Aquí andamos detectando sobre las vías del tren. Están unas casas antiguas. Les llamaban las casetas. Aquí vivían los trabajadores que reparaban las vías del tren. Ya están abandonadas. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por este rumbo. Ojalá encontremos algunas moneditas por aquí. Aquí hay unas botellas viejas. Aquí tenemos los refrescos. Aquí tenemos los pepsi. De pepsi. Diferentes marcas. Son de pepsi, pero diferente. Diferente logotipo. Aquí tenemos uno de Coca-Cola. Coca-Cola. Ustedes ya no se fabrican. Aquí tenemos varias botellas antiguas como del 70, 80 por ahí. Aquí tenemos varias botellas antiguas como del 70, 80 por ahí. Aquí tenemos dos jugadores de fondo. Aquí están las casetas. Una botellita de Fanta. Aquí tenemos las charging. Aquí tenemos las caras cansadas. Otra de coca, y una de Fanta, botellitas antiguas, al pasado nos llevábamos una, aquí una rejita, mira, una rejita antigua, todavía dice pepsi creo, vamos a quedar la rejita, aún me cansa, es el pepsi, así eran las rejas antiguas de las odas, más tarde cuando nos vayamos vamos a enseñar unas botellitas de esas para el recuerdo, así eran las diapas que era la rejita, Gracias. Acabamos de hallar una punta. De ahí la importancia de rescatarlas. Podemos ver, este es el arroyo, ya está seco, como unos ocho metros hacia abajo, y por poco se pierde. Una lluvia más si se haya caído. Está a punto de caer. Necesitamos otra. Una lluvia más. Una lluvia más. Aquí vemos otra. Ahí viene corriendo el agua. No. 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 Está completa, vamos a levantarla, como vemos ahí está la marca que deja cuando encuentras una flecha. Buena punta y vamos empezando apenas la tarde como quien dice, a ver como nos va más al rato. Aquí nos hallamos una punta pero está poquito rota. Pero como que ya no la vamos a llevar. ¿Dónde está? No, es que estaba del lado. No puedo hallar otra. Ya estamos en un mes completo. Acá aquí está. No puedo hallar otra. Acá nos acabamos de hallar una. Son como las 8 y media de la mañana, acabamos de llegar. Aquí está abajo, está más o menos completa. La primera camilla estaba quebrada, pero esta está más completa. Ya acabo de revisar este pedacito. Ya, ya me iba. Me junté 3 y la última 4. Ya tenemos menos confundido porque está un poquito enterrado. Está completo. Aquí me acabo de dar una, está un poco enterrada, para que esté, estará completa. Está completa. Nos falta una orejita. ¡Gracias!